¿Qué onda chavos de Tocos México? Este es Heben y bienvenidos sean a este video. Seguramente ustedes conocen el famosísimo meme del Coffin Dance. Si no saben de cuál es, lo están viendo en pantalla. Estos hermosos cucurumberos bailando con un ataúd en su espaldita. Esos meros guapos que tenemos ahí. Pues resulta que en el nuevo mapa de Cold War Zombies en Day Machine podemos hacer un easter egg para activar este baile con los zombies. Y no solo eso, recibir una mejora y Joggernaut gratis. Vamos a ver cómo se hace y acompáñenme en esta guía. Bueno chicos, como les había comentado, es muy sencillo. Lo único que necesitamos hacer para hacer este easter egg y activar ese bailecito loco chon, vamos a activar primero la energía en el mapa. Una vez que tengamos la energía activada, vamos a esperar a que se forme la primera anomalía. Y una vez que esté activada la anomalía, vamos a interactuar con ella. Lo que tenemos que hacer realmente es viajar por primera vez al íter. Eso es para que se active este paso del easter egg. Entonces, al momento de que activamos la anomalía, vamos a viajar al íter. Y para que regresemos lo más rápido posible al modo normal, pues les recomendaría buscar la pieza del Pack-a-Punch y reconstruirla. Una vez que la tengamos reconstruida, ya que hayamos regresado del modo íter, a partir de aquí es muy sencillo. Con cualquier arma, vamos a disparar a unos orbes que van a aparecer en la zona de la electricidad. Les recomendaría que si no iniciaron con un arma, simplemente compren cualquier arma de la pared. Y vamos a ir en este orden para que sea lo más sencillo para ustedes. El primero va a estar frente a las escaleras del Pack-a-Punch en la parte de arriba. El segundo a mano derecha, alrededor de unas consolas. El tercero lo vamos a ver arriba, casi casi en el techo, pregado a la pared contraria a donde se active el Pack-a-Punch. El cuarto lo vamos a ubicar justo donde está como este motor. Vamos a encontrarlo abajo de las escaleras. Y el último es abajo de donde se va a encontrar la máquina del Pack-a-Punch, en esta ventana en la esquina. Si lo hicieron bien, en este momento los va a volver a mandar al modo Eater. Pero esta vez, con los zombies bailando, todos los zombies que estén van a desaparecer. No se preocupen, no tengan miedo, no les van a hacer nada. Los zombies van a estar bailando, van a estar echando su rol ahí, van a echar su toquecito los zombies. Y de paso, nos van a traer este cofre que están cargando. El cofre que trae, trae recompensas entre ellas. Un arma que puede ser un arma normal, básica o hasta modo legendario. Lo que podría ser hasta una Ray Gun. O, en dado caso, también les trae un perk. El perk puede ser Juggernaut, o si tiene mala suerte no les toca el Juggernaut. Pero bueno, ¿cómo hacer para que nos toque un arma buena? Una vez que los zombies terminen de bailar, de hecho los zombies van a estar bailando, y caminando hacia el centro, van a soltar el cofre. Una vez que los suelten, va a empezar a ver una carita de colores, verde, azul, morado, y naranja. Lo que tienen que hacer es interactuar con el cofre en el momento en que esté la carita de color naranja para que les dé la mejor recompensa. Recuerden, la recompensa es aleatoria, sin embargo, dependiendo del color, es el tipo de recompensa. Así que, chavos, por lo que les haya gustado, recuerden utilizarlo. Pueden hacerlo cada partida que ustedes jueguen para que puedan tener automáticamente su Juggernaut gratis y un arma buena para que puedan subir rondas, para que hagan el easter egg, o para que troleen a sus compañeros activándolo si ellos todavía no lo conocen. Chicos, hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que hay un nuevo video o que haga algún stream aquí en YouTube. Mientras tanto, si les gustó, dejen su like, comenten. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscriben! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!